Buenos días, mi nombre es Ana de Diego Villalón, soy ingeniero de caminos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC y voy a hacer esta presentación que lleva por título nuevos materiales para la ampliación de la vida útil de estructuras de hormigón, fibra de carbono. En concreto con nuevos materiales nos referimos a los polímeros reforzados con fibras, comúnmente conocidos como FRPs por sus siglas en inglés. Y vamos a hablar de su aplicación en el refuerzo de estructuras, entendido el refuerzo como la modificación de una estructura no necesariamente dañada con el propósito de aumentar su capacidad portante o su estabilidad respecto a las condiciones iniciales. Es conocida la necesidad cada vez más frecuente de rehabilitar, reparar y reforzar las estructuras motivada por diversas razones como son errores en el proyecto de construcción, deterioros por causas ambientales, cambios de uso de la estructura o simplemente mayores requerimientos en los códigos. Además actualmente las labores de mantenimiento, rehabilitación y refuerzo están cobrando una gran atención motivada por criterios económicos de sostenibilidad y medioambientales que llevan a intentar incrementar en lo posible la vida útil de las estructuras. Este es un índice de lo que vamos a ver en la presentación. Vamos a hablar de los materiales FRP, los sistemas de refuerzo que se utilizan y su aplicación en el refuerzo de estructuras de hormigón frente a esfuerzos de flexión, cortante y compresión. Los materiales FRP empleados en el refuerzo de estructuras son materiales compuestos poliméricos constituidos por fibras continuas de gran resistencia y rigidez embebidas en una matriz, en un material polimérico. Hablamos de materiales relativamente nuevos en el campo de la construcción si se comparan con materiales tradicionales como el hormigón o el acero, pero estos materiales han tenido un desarrollo ya muy amplio en industrias más tecnológicas como la aeronáutica, la automovilística o la industria del deporte. Su introducción en la industria de la construcción se ha producido más lentamente, pero actualmente cada vez se utilizan más por sus buenas propiedades mecánicas, ligereza, resistencia a la corrosión y versatilidad de uso. Se utilizan no solo en el refuerzo de estructuras, que es de lo que nos vamos a ocupar en esta presentación, sino también en nuevas estructuras. En estas fotografías de la parte inferior de la diapositiva pueden ver aplicaciones de armaduras de FRP o de perfiles estructurales de FRP en nuevas pasarelas y puentes. Se trata de materiales constituidos por dos fases, fibras y matrices. Las fibras son las responsables principales de las propiedades mecánicas del material compuesto, de su resistencia, de su rigidez y también de su anisotropía. Son fibras con una gran capacidad a tracción y dependiendo de la dirección en la que se dispongan en el material compuesto, de ello va a depender fundamentalmente las propiedades del material en cada dirección. Se han venido utilizando sobre todo cuatro tipos de fibra, carbono, vidrio, aramida y basalto, aunque últimamente está cobrando interés también el uso de fibras naturales. En cuanto a la matriz, decir que eso conforma el material dándole la forma geométrica y su función principal es transferir los esfuerzos entre las fibras y protegerlas de daños mecánicos o ambientales. Como matrices se utilizan fundamentalmente matrices termoestables, epoxi, poliéster y viniléster. Una propiedad importante de estos materiales es su comportamiento elástico lineal hasta rotura, que pueden observar en este gráfico tensión de formación, donde se representa el comportamiento de diversos materiales compuestos. Suele referirse a estos materiales como CFRP, añadiendo una C al principio si la fibra de refuerzo es de carbono, o como GFRP si están reforzados con fibra de vidrio, AFRP si la fibra es aramida y BFRP si la fibra es de basalto. En el gráfico podemos ver como los materiales compuestos de fibra de carbono son los que presentan mayor módulo y mayor resistencia. Es por esto que son los más utilizados en el refuerzo de estructuras, porque además su mayor inconveniente que es el elevado precio de la fibra de carbono tiene menor importancia en aplicaciones de refuerzo porque se utiliza una cantidad pequeña de material. En esta tabla pueden ver propiedades mecánicas típicas de distintas fibras, carbono, vidrio, aramida, basalto y fibras naturales, indicándose su módulo de elasticidad, resistencia a tracción y deformación de rotura. Para las fibras de carbono que son de alta resistencia, que son las más utilizadas en refuerzo, vemos que tiene un módulo elástico en torno a 220 gigapascales y una resistencia a tracción en el rango de 3.500 a 4.800 megapascales. Estas son propiedades de la fibra neta, únicamente de la fibra. Si consideramos las propiedades del FRP, fibra más resina, las propiedades van a ser algo inferiores. En la tabla inferior pueden ver las propiedades mecánicas típicas de laminados carbono epoxi utilizados en refuerzo, que suelen tener un contenido en fibra en torno al 70%. Vemos que tienen para los laminados con fibras de carbono de alta resistencia, el módulo elástico del laminado sería ya de torno a 170 gigapascales y la resistencia a tracción de 2.800 megapascales con una deformación de rotura del 1,6%. Es importante siempre tener en cuenta, sobre todo en el cálculo, si estamos considerando propiedades de la fibra neta, en cuyo caso tendremos que utilizar el espesor neto de fibra o las propiedades ya del material compuesto fibra de más matriz, en cuyo caso utilizaremos el espesor del laminado. Vamos a ver a continuación los sistemas de refuerzo existentes que se pueden distinguir estos dos tipos. El pegado externo, conocido como EBR, es el método más extendido y el que primero se desarrolló consiste en pegar externamente sobre la superficie del hormigón el material de refuerzo. A su vez pueden distinguirse dos tipos en función de que lo que se pegue sea un laminado de FRP ya conformado, prefabricado, o que lo que se pegue sean tejidos de fibra mediante moldeo manual en húmedo. Un segundo grupo de sistemas de refuerzo sería lo que se conoce como NSM que consiste en que el material en vez de pegarse externamente se introduce en el recubrimiento del hormigón. Vamos a ver a continuación estos sistemas. En el refuerzo mediante EBR con pegado de elementos prefabricados se utilizan laminados rígidos de FRP que se pegan sobre la superficie del hormigón mediante un adhesivo estructural tipo epoxi. Los más comunes son laminados formados por fibra de carbono unidireccional y resina epoxi que se fabrican por cultrusión. En esta fotografía pueden ver el aspecto que tienen. Tienen un espesor del orden de entre 1 y 2 milímetros y anchuras que van de 50 a 150 milímetros habitualmente. Se presentan en rollos como pueden ver en esta fotografía y son materiales muy ligeros. En la obra ya se cortan a las dimensiones que se requieran y se colocan fácilmente. Permiten debido a su ligereza realizar refuerzos en zonas de difícil acceso como vemos por ejemplo en esta fotografía debido a la presencia de múltiples instalaciones. Una de las ventajas de los FRP es precisamente que se aplican muy fácilmente pero no podemos perder de vista que la efectividad del refuerzo va a depender de una correcta ejecución. Por ello deben seguirse estrictamente las especificaciones del proyecto y los requisitos de instalación y procedimientos de puesta en obra específicos de cada sistema de material compuesto. Los procedimientos de aplicación pueden variar ligeramente según el fabricante. Habitualmente se da una capa de imprimación sobre el hormigón luego hay que mezclar la resina, el adhesivo aplicar una capa de adhesivo sobre el soporte de hormigón y sobre el laminado que vayamos a utilizar y después colocar el laminado contra el soporte de hormigón y presionar fuertemente con un rodillo con el fin de que salga el adhesivo sobrante y se elimine cualquier hueco de aire. Es importante también prestar atención a la preparación previa de la superficie. Esto es aplicable tanto a este método de refuerzo con pegado de laminados prefabricados como al de moldeo manual en húmedo que veremos a continuación. La superficie donde se pegue el refuerzo debe estar saneada, limpia y seca. Hay que retirar las partes de hormigón deterioradas y reparar con un hormigón o mortero adecuados. En refuerzos que sean susceptibles de fallo por despegue que como veremos más adelante son los refuerzos a flexión y a cortante es recomendable o hay que realizar una preparación previa con chorro de arena o similar para quitar la capa superficial y dejar el árido visto. Y es también importante realizar el redondeo de cualquier esquina y arista del hormigón antes de pegar el refuerzo. Otra forma de aplicar el refuerzo externo es mediante moldeo manual en húmedo. Estos sistemas consisten en tejidos de fibra en seco generalmente unidireccionales con toda la fibra dispuesta en una única dirección que se presentan también en rollos como pueden ver en esta fotografía con un ancho de entre 30 y 60 centímetros habitualmente y distintos gramajes siendo el espesor neto de las fibras del orden de décimas de milímetro. Una ventaja frente al sistema anterior de pegado de laminados es que los tejidos son muy flexibles y se adaptan con facilidad a la geometría del elemento que tengamos que reforzar lo cual hace que se utilicen mucho en refuerzos a cortante como el que vemos en esta fotografía central o en el refuerzo mediante confinamiento de soportes de hormigón. En la obra estos materiales se cortan a las dimensiones requeridas y se aplican sobre el elemento a reforzar junto con una resina de baja viscosidad que se utiliza para saturar la fibra y adherirla a la superficie del hormigón. El curado de la resina y la formación del material compuesto FRP en este caso se produce in situ normalmente a temperatura ambiente. También pueden que oigan hablar de tejidos preimpregnados que es una variante de este método en el que los tejidos se preimpregnan con la resina en fábrica. Estos contienen ya la resina parcialmente curada y una vez aplicado sobre el elemento a reforzar se finaliza el curado de la resina en este caso habitualmente con la aportación de calor. Lo que he comentado para el sistema de refuerzo anterior de laminados rígidos sobre la preparación de la superficie sería aplicable también en este caso prestando especial atención a que hay que redondear las aristas y esquinas. Como variante del sistema de pegado exterior se desarrolló posteriormente un sistema de refuerzo mediante elementos de FRP prefabricados por pultrusión en este caso barras o láminas de pequeña sección que en lugar de adherirse externamente sobre la superficie del hormigón se insertan en el recubrimiento. Estos sistemas se conocen habitualmente como NSM. Se realizan rozas superficiales en el hormigón obviamente es necesario que dispongamos de un espesor de recubrimiento suficiente para hacer la roza después las rozas se rellenan con resina y se introducen las barras o laminados de refuerzo. Como ventajas de este sistema frente al pegado exterior hay que señalar que se mejora la adherencia entre el hormigón y el refuerzo que además el refuerzo queda más protegido frente a daños mecánicos o ambientales y el aspecto exterior pues el refuerzo queda completamente oculto. Y pasamos ya hemos visto los sistemas de refuerzo existente y vamos a ver a continuación su aplicación en refuerzos a flexión, cortante y compresión en estructuras de hormigón. El refuerzo de estructuras es el campo de la construcción donde más rápidamente y con mayor éxito se están aplicando los materiales compuestos poliméricos tratándose ya de tecnologías consolidadas. Sobre todo en el caso de hormigón de estructuras de hormigón que es el que nos ocupa en esta presentación aunque hay que decir que se utilizan también estos materiales en el refuerzo de estructuras de fábrica, metálicas y de madera. Las primeras aplicaciones se hicieron ya en los años 80-90 del pasado siglo y se utilizan como hemos dicho sobre todo sistemas carbono-epóxi. Las ventajas de estos materiales frente a sistemas a materiales de refuerzo tradicionales se derivan sobre todo de la gran ligereza y buenas propiedades mecánicas destacando sus elevadas rigidez y resistencia específicas. Esto se traduce en economía y facilidad en la puesta en obra reduciéndose los plazos y los costes de ejecución con mínimas interrupciones en el servicio de la estructura. Al tratarse de laminados muy finos la modificación que suponen en las dimensiones del elemento reforzado son mínimas los refuerzos pueden ocultarse fácilmente y no aumentan el peso propio. Además, su resistencia a la corrosión y al ataque de agentes ambientales es una ventaja importante en aplicaciones marinas, costeras y en general en todos los ambientes que sean agresivos. Como desventajas hay que tener en cuenta en los materiales FRP la degradación de sus propiedades provocada por el deterioro de la matriz a temperaturas no excesivamente elevadas incluso por debajo de 100 grados centígrados. En caso de incendio por lo tanto no podremos contar con la contribución del refuerzo a no ser que la estructura la hayamos protegido adecuadamente. Otro posible inconveniente sería el coste de la fibra de carbono que como he dicho es elevado aunque sin embargo el coste del refuerzo es en muchas ocasiones competitivo debido a la reducción de los plazos de ejecución costes de mano de obra y medios auxiliares costes de mantenimiento etcétera. Y por otra parte el uso de estos materiales también se ha visto frenado en ocasiones por la falta de normativa aunque en la actualidad existen ya recomendaciones y guías de cálculo en diversos países. Como recomendaciones generales en el diseño de los refuerzos cabe destacar que en el caso de que falle el refuerzo la estructura no debe colapsar hay que tener en cuenta el estado de deformaciones de la estructura antes de ser reforzada y estudiar en cada caso el material y sistema de refuerzo más adecuados. Pasamos a ver ahora los refuerzos frente a esfuerzos de flexión. Las investigaciones se iniciaron en los años 80 en los laboratorios del EMPA en Suiza donde se ensayaron vigas reforzadas con laminados de carbono a flexión. La primera aplicación fue el refuerzo del puente IVAX en 1991 que pueden ver en esta fotografía los refuerzos de flexión se pegan en las zonas de tracción con la dirección de las fibras paralelas a aquella de mayores tensiones de tracción y pueden utilizarse tanto laminados prefabricados como tejidos unidireccionales y NSM. En las fotografías pueden ver algunas aplicaciones de estos sistemas. En cuanto al cálculo del refuerzo a flexión hay que decir que se basan los mismos principios que el de los refuerzos con chapas de acero pero considerando por una parte el comportamiento elástico lineal del FRP y por otra parte que debemos analizar todos los posibles modos de fallo. Además de los fallos tradicionales como podrían ser la rotura del laminado traccionado o el agotamiento del hormigón en compresión o el fallo por cortante de la viga hay que tener en cuenta otra serie de fallos derivados del despegue o desprendimiento del refuerzo de FRP y precisamente este fallo es el que se produce de manera más habitual y característica. Este desprendimiento del refuerzo puede iniciarse desde su extremo junto con el recubrimiento del hormigón o por fallo entre la en la interfase hormigón material compuesto pero también puede producirse el despegue en una posición intermedia provocada por una fisura de flexión o de cortante en el hormigón. En estas fotografías pueden ver precisamente este modo de fallo en una viga reforzada a flexión ensayada en el instituto con origen en una fisura intermedia del hormigón. vamos a ver a continuación el refuerzo a cortante una ventaja adicional de los materiales compuestos precisamente que hemos señalado anteriormente es que poseen que pueden adaptarse a distintas formas de la sección a reforzar por su flexibilidad suelen emplearse en refuerzos a cortante por ello tejidos de fibra como digo porque son flexibles y con ellos podemos adaptarnos a la forma que tenga que tenga la sección también existen laminados prefabricados en este caso con forma ADL laminados comerciales con forma ADL que podrían utilizarse también en el refuerzo a cortante y el sistema NSM el refuerzo de una viga a cortante puede realizarse según diferentes configuraciones geométricas que se muestran en este croquis el refuerzo envolviendo completamente la sección de la viga es sin duda el más eficaz pero sin embargo en la mayoría de las aplicaciones reales es complicado por no decir imposible de ejecutar por ello lo habitual es que los refuerzos a cortante se realicen con la configuración en forma de U y los refuerzos con el pegado de los laminados únicamente en las caras laterales son poco eficaces y en la medida de lo posible deberían evitarse el cálculo del refuerzo a cortante exige también la comprobación del modo de fallo que generalmente estará también provocado por el desprendimiento del FRP ya que además los refuerzos a cortante la longitud de anclaje disponible suele ser bastante reducida en las fotografías pueden ver el fallo por desprendimiento del refuerzo a cortante en vigas ensayadas con refuerzo mediante tejidos y con refuerzo mediante NS y finalmente vamos a tratar el refuerzo de pilares sometidos a compresión el refuerzo de pilares de soportes de hormigón sometidos a compresión se basa exclusivamente en la acción del confinamiento es decir el refuerzo en sí no aporta ninguna resistencia a compresión es conocido que el confinamiento mejora la resistencia y la deformación última del hormigón esto puede conseguirse mediante una cuantía de armadura interna de acero transversal suficiente y en el caso de los materiales compuestos se consigue reforzando los pilares envolviéndolos externamente con el FRP con la fibra orientada en la dirección de los cercos en lo que sería la dirección perpendicular al eje del soporte que se denomina acero grados el refuerzo se ejecuta habitualmente por moldeo manual en húmedo con tejidos unidireccionales disponiendo como digo la fibra a cero grados y con una longitud de solape suficiente es importante destacar que el hormigón confinado con acero se comporta de manera diferente que el hormigón confinado con FRP esto es debido al comportamiento elástico lineal hasta rotura del material FRP mientras que el acero una vez que plastifica ejerce una presión de confinamiento constante sobre el hormigón la presión aplicada por el FRP se incrementa continuamente con la expansión lateral del hormigón en cuanto a los modelos de cálculo en los últimos años se están proponiendo diferentes modelos casi todos empíricos que consideran el comportamiento específico del FRP y estos modelos se han ido incorporando en las guías y recomendaciones de cálculo que se están publicando en las guías existentes pueden encontrarse diferentes formulaciones sencillas para obtener la resistencia y deformación última del hormigón confinado en función de la presión de confinamiento aplicada por el encamisado de material compuesto si tenemos un cilindro de hormigón con una camisa de FRP sometido a compresión el hormigón se comprime en la dirección de la carga y por efecto poisson tiende a expandirse lateralmente la camisa se opone a esta expansión aplicando sobre el hormigón una presión de confinamiento la máxima presión de confinamiento aplicada viene dada por esta fórmula en función de la cuantía de refuerzo de FRP su módulo de elasticidad y la deformación última efectiva del FRP el fallo del soporte reforzado se produce habitualmente como consecuencia de la rotura a tracción de la camisa de FRP y es un modo de fallo también repentino como podrán ver en el taller 2.9 de este módulo que trata más en detalle el refuerzo de soportes con fibra de carbono aquí únicamente voy a llamar la atención sobre dos aspectos vamos a tener en cuenta en primer lugar sobre la deformación última efectiva se ha demostrado experimentalmente que la deformación que medimos en la camisa en el momento de la rotura lo que denominamos deformación última efectiva es habitualmente mucho menor que la deformación de rotura que tenemos cuando hacemos estos ensayos de tracción para caracterizar las propiedades del material que es el valor que nos darán habitualmente los fabricantes como propiedades del sistema FRP las guías de cálculo indican que deformación efectiva considerar aunque hay que señalar que es un aspecto aún en estudio y por otra parte el confinamiento en pilares de sección cuadrada o rectangular es bastante menos eficiente que en secciones circulares mientras que en una sección circular la acción de confinamiento es uniforme en todo el perímetro de la sección en una sección rectangular la acción de confinamiento se concentra en las esquinas admitiéndose en general para el cálculo que sólo una parte de la sección está efectivamente confinada mientras que la zona rayada el confinamiento debe considerarse despreciable en estas secciones cuadradas o rectangulares hay que redondear las esquinas antes de aplicar el refuerzo recomendándose un radio de redondeo mínimo de 20 milímetros quiero llamar la atención sobre esto porque muchas veces no se le presta la atención adecuada y si no redondeamos las esquinas puede que la eficacia de nuestro refuerzo sea prácticamente nula a pesar de la cantidad de fibra que pongamos y termino ya con esta diapositiva donde muestro algunos documentos de referencia como he dicho antes aunque casi no hay normativa se han publicado diferentes guías y recomendaciones para el cálculo y aplicación de estos refuerzos muestro aquí algunos de ellos el boletín 90 publicado en 2019 por la AFIP hay que decir que a nivel normativo en Europa la revisión que se está realizando actualmente del eurocódigo 2 de hormigón incluirá un anejo sobre el cálculo de los refuerzos con FRP en gran parte basado en este boletín de la AFIP en AFIP el comité 440 trata sobre el FRP y ha publicado diferentes guías aquí pongo la que ha publicado sobre refuerzo de estructuras de hormigón pero tienen también otras guías sobre armaduras de FRP refuerzos de fábrica métodos de ensayo etcétera en Italia el CNR ha publicado esta guía de refuerzo de estructuras y también otras y además están disponibles en esta dirección en la página web del CNR y por último incluyo aquí en esta diapositiva la guía británica aunque como digo se han publicado otras muchas recomendaciones el refuerzo de estructuras con materiales FRP está siendo objeto de estudio actualmente en universidades y centros de investigación en todo el mundo por lo que existen numerosísimas publicaciones en el ámbito científico donde si quieren también pueden ampliar información sobre este tema y concluyo así la presentación muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo